¿No? O sea, que no sea incluso una pequeña mentira, es que yo creo que es continuo. Entonces, bueno, yo creo que están, evidentemente están ya la desesperada, porque salvo Tezanos, bueno, que poco menos que les dará, no sé, la mayoría absoluta de aquí a nada, cualquier otra encuesta de intención de voto da que tanto el PSOE como Unidas Podemos... El PSOE ya está en el límite de los 100 escaños según muchas encuestas, incluso por debajo de los 100 escaños, lo cual es una debacle morrocotuda. Lo mismo pasa con Unidas Podemos que está por debajo de los 30. Entonces, bueno, pues saben que es una cuestión de tiempo, saben que están sufriendo un desgaste absoluto y luego evidentemente están saliendo cada vez más los cuchillos entre ellos como puede ser de otra forma. Claro, Pedro Sánchez es una persona que intenta pactar con Bildu unos presupuestos diciéndoles una cosa, pero nada más salir de negociar dice que no va a haber ni un solo acercamiento de presos, ni ninguna liberación, ni nada más de presos, etc. Con Podemos le dice que sí, sí, no os preocupéis lo más mínimo, que por supuesto la ley y toda la reforma laboral, no os preocupéis que esto nada más llegar va a caer y ahí sigue. Claro, evidentemente yo no sé si al final queda alguien, ni siquiera en su propio partido, que se crea ya a este hombre, porque es que miente sistemáticamente a todos lados. Por supuesto, a Pablo Casado también le ha mentido, vamos a ver qué pasa con todo el tema de la reforma de la cúpula de justicia, espero que no les metan un gol al Partido Popular en este sentido. Entonces, en fin, es que estamos hablando de un mentiroso compulsivo que se demuestra a cada paso. Yolanda Díaz es la típica persona de ideología comunista que ha entendido que tiene que...